Dice el maestro Ventura, dice Jochi no olvides que el patacón pisao fue grabado tres veces Esa es la segunda versión en la que Jorge Taveras le adicionó violines en el álbum El Hombre y su Música Y Calidad Todo el Tiempo, que fue grabado con músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional Aunque no todos, aunque no con todos porque no permiten usar ese nombre Ya entiendo, o sea, se grabó con los músicos pero no todos los músicos Porque si no hubiera que ponerle Orquesta Sinfónica Nacional Correcto, ya lo saben, Dios mío Esquisito Ok, vamos a ver Ok, Dios mío, cuántos datos hay por aquí Mira, déjame decirte, dime A propósito de eso, estaba hablando con alguien ahí en el favor del karaoke del Clunaco Johnny Ventura no tiene videos con su música Y yo me parece que sería interesante ¿Cómo que no tiene videos con su música? Ajá, no tiene Muy pocos Muy pocos Muy pocos Pero tiene Pero sería interesante No, no, Johnny Ventura tiene videos, Bárbaro, ¿no va a seguir? Muy pocos, te estoy diciendo Yo estoy buscando Yo recuerdo, él tiene un video Que es como El viejo está en la calle Pero ese es nuevo Sí, pero Y hay un Y el de Navidad El de Navidad es un video Sí, exactamente Y hay de un concierto que él hizo en el Teatro Nacional Yo recuerdo que sí Y del LP que grabó entero Hizo videos de todo con los Rosarios y eso Y lo hizo en su casa Sí, no, ese es de Navidad Es de Navidad Ok Es de Navidad, sí Pero que, no sé Sería interesante ver si él pudiese hacer algo con relación Johnny Ventura que me escribe y que me diga Pero tú puedes estar plenamente Pero mira No, Jorge, porque te lo digo Porque últimamente Ya en los sitios donde se coloca música Se pone con los videos La gente lo disfruta Pero uno se ha tocado con que no Por ejemplo, yo quiero un Agonía Un tema que se pide muchísimo la gente ¿Cuál es esa agonía? Que increíblemente Muchos jóvenes piden ese tema, Jorge Increíblemente Ese tema tú No lo consigues No lo consigues con un video Sería chulo Con fotos Sí Una foto Sí, pero sería interesante que él No sé Haga alguna producción así Una sugerencia Buena sugerencia Buena sugerencia Vamos a ver Ay, mi madre Ay, mi madre Vamos a ver Muy bien, bueno Ya lo sabes Vamos a ver Ay, papá Ok, te mando a decir Yoli Ventura Que no había video cuando es Yo lo sé Entonces Lo que estoy solicitando O sea, eres Rocky Que se vaya a pagar Yo no tengo la idea No, no O sea, tú querrás que Yoli Ventura Coja 60 años Para traer Sí Pero él ha grabado mucho después de eso Claro, se puede hacer Tú lo vas a pagar la producción No, ojo Lo que te quiero No, abrazo Eso sugerencia tuya Está como los pilotillos del 9 Eso puede ser Un buen negocio No, no Es equivocada Pero él ha grabado mucho después de esos años para nada Eso puede ser un buen negocio Lógico Pero vean acá Cuántas veces que Yoli Ventura no se ha reinventado Y se ha adaptado a lo que está pasando Son muchos temas Pero, ojo, es una No, no No, es que es una Y otro que se ha muerto Y también suena Tú empiezas a coger Se acarón en estos días, ojo No, no, no A propósito de eso ¿Tú sabes lo que hicieron? Es una Es una inversión Y un tiempo de rique Tu intención es buena Sí Claro Pero es un poquito difícil Sí, porque imagínate Tú sabes los temas Pegados Porque no son todos No, porque entonces ahorita Graba todas las cosas Y aparece uno Se te quedó caña brava Sí Y le quitó Te faltó la magia del 74 Cuando él saca ese tema La magia Señores, porque los creativos Que van a acabar Tú haces una cosa y dices Sí, está bien, pero mira Te faltó tal cosa Mira, dice el papá de Felipito A mí me gustó Los videoclips salieron en el 82 con MTV Desde esa época hay videos Dice el papá de Felipito Sí, un dato Sí El primer video se grabó Se lo vi Bueno, resaltar Y ahora Bueno, aquí está César Santana ¿Cómo se llama? Se lo vi el pulmón del país De Johnny Ventura Donde está la primera versión Del patacón pisado Nomásito Ahí pregúntale a Johnny ¿Dónde? ¿Hay Johnny que coja para acá? ¿En qué tal? Yo pienso que sí ¿En qué tal? Está amanecido grabando Ah, no, pues no Ah, no, pues no Ah, no ¿Se cree que era Johnny un bago como usted? No, no, pero el pobre en aquí La Johnny Sala que es mío Un quicio Un quicio como usted Y puedo dar mi fe y mi testimonio Canta mal Que lo que digo no es ninguna mentira ¿Sabe quién era el autor de ese tema? Ah, Johnny Ventura No Bobby Capó Eso es Bobby Capó ¿Qué? ¡Ah, por la figura que sí! Me van a dar un túnz a Tommy Que es una de las canciones Que me sé de memoria Desde el principio a fin Pero eso es una de Johnny Ventura Eso es de Bobby Capó ¿Y quién fue que lo pegó? Johnny Ventura ¿Y quién lo cantó? Johnny Ventura ¿Y quién lo cantó? ¡Pueve Johnny Ventura! ¡Oh! 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 Lo que pasa que tú no sabes la magnitud del 회ñán ¿De cómo fue Bobby Capó? ¿Por qué lo vas a ver? ¿Eh? ¡Hai! 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 ¿Qué es el tema que te gusta de Johnny Ventura? Oh, profesor, a mí me gusta Matilda ¿Y de quién es eso? ¿De Capó también? Oye, si la memoria no me falla Matilda, eso es como de Si no es el autor Fue el que lo pegó Bellafonte, Harry Bellafonte ¿Quién lo plantó? Johnny Ventura ¿Quién lo pegó? Johnny Ventura No me hable de eso ¿A cuál piso? Mirame, ¿a cuál piso no es de Uchi? De Uchi y Lora ¿De Uchi y Lora? ¿Seguro? Sí, seguro ¿Seguro? Seguro Y Amoríos, Amoríos me gusta a mí Amoríos, por ser bailador Amoríos Te invito a bailar Pero tú te acuerdas de Yo no entiendo que estar hablando Mira a ver Espérate, espérate Cabo de vela, a mí me gusta Cabo de vela La gente de Cabrón Ay, no entienden ¿Dónde tú? Johnny Lopera Cabo de cabrón Cabo de vela, pisao ¿Qué pasa? Porque el particular El inventor es muy duro Harry Belafonte Matilda 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 Eso es Harry Belafonte uro Dice el maestro aventura Dice Jochi No olvides Que el patacón pisado Fue grabado tres veces Esa es la segunda versión En la que Jorge Taveras le adicionó violines En el álbum El Hombre y su Música Y Calidad todo el tiempo Que fue grabado con músicos De la Orquesta Sinfónica Nacional Aunque no todos Aunque no con todos Porque no permiten usar ese nombre Ya entiendo O sea, se grabó con los músicos Pero no todos los músicos Porque si no hubiera que ponerle Orquesta Sinfónica Nacional Correcto, ya lo saben Dios mío Ok, vamos a ver Ok Dios mío ¿Cuántos datos hay por aquí? Mira, déjame decirte Dime A propósito de eso Estaba hablando con alguien Ahí en el favor Del Carajoca del Clunaco Johnny Ventura No tiene Videos con su música Y yo Me parece que sería interesante ¿Cómo que no tiene videos con su música? ¿Cómo que no tiene videos con su música? No, no tiene Muy poco Pero lógico Tiene Pero tiene Pero sería interesante Ya que verá Johnny Ventura tiene video Bárbaro Muy poco Muy poco Jorge, te estoy diciendo Dice el maestro Ventura Dice Jorge No olvides Que el patacón pisado Fue grabado tres veces Esa es la segunda versión En la que Jorge Tavera Le adicionó violines En el álbum El hombre y su música Correcto Y calidad todo el tiempo Que fue grabado con músicos De la Orquesta Sinfónica Nacional Aunque no todos Aunque no con todos Porque no permiten usar ese nombre Ya entiendo O sea Se grabó con los músicos Pero no todos los músicos Porque si no hubiera que ponerle Orquesta Sinfónica Nacional Correcto Correcto Ya lo saben Dios mío Esquisito Ok Vamos a ver Ok Dios mío Cuántos datos hay por aquí Mira Déjame decirte Dime Y a propósito de eso Estaba hablando con alguien Ahí en el En el favor del Del karaoke Del club Naco Johnny Ventura No tiene Videos con su música Y yo Me parece que sería interesante ¿Cómo que no tiene Videos con su música? No No tiene Muy poco Pero lógico Muy poco Pero tiene Pero sería interesante Ya que verá Johnny Ventura Tiene video Bárbaro ¿Va a seguir? Muy poco Te estoy diciendo Yo estoy buscando Yo recuerdo Él tiene un video Que es como El viejo está en la calle Pero eso no hay Sí Y hay un Y el de Navidad El de Navidad Y hay un concierto Que él hizo En el Teatro Nacional Yo recuerdo Que sí Y del El Especa Grabo en Té